Mi nombre es Ana María Mejía, yo soy oftalmóloga especializada en el área de plástica ocular u oculoplastia como muchas personas le dicen. ¿Qué es esta área? Esta área es el área que se encarga del manejo de los párpados, la vía lagrimal y la órbita, que son las estructuras donde está contenido el ojo, el globo ocular y que se encargan de protegerlo para facilitar también su función. ¿Por qué son importantes? Porque los párpados al proteger los ojos, al abrir y cerrar, además de que le permiten una buena lubricación, le permite también como abrir la vista, abrir la visión al mundo. Mucha gente relaciona esta área solamente con otras especialidades que no tienen que ver con la oftalmología, sin embargo el oftalmólogo justamente es el que maneja toda esta parte buscando una adecuada funcionalidad para el ojo. No solamente se busca la parte estética que también es muy importante porque es la apariencia física, es nuestra carta de presentación, la cara, los párpados, los ojos son nuestra carta de presentación frente a las personas, pero también aquí es muy importante la parte funcional, entonces es una adecuada combinación de las dos partes. Aquí podemos encontrar una gran cantidad de alteraciones, alteraciones tanto de la posición de los párpados, que el párpados esté más descendido, que tenga piel redundante que esté cayendo, o que estén volteados hacia afuera o hacia adentro por distintos tipos de alteraciones, sean congénitas o sean adquiridas o sean por la edad y todas estas alteraciones tienen forma de corregirse quirúrgicamente o a veces con ciertos tratamientos médicos, pero hay que saberlo orientar, como digo, tanto para la parte funcional como para la parte estética. También hay alteraciones de la vía lagrimal, que son de pronto alguna obstrucción de la misma vía lagrimal, lo que va a generar que el ojo esté lagrimando constantemente y puede también llevar a infecciones. Entonces también toda esta parte se debe tratar para una mejor funcionalidad de este sistema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.